¿Qué tal mi gente? Nueva bronca en este caso, Alesi Arriba. Es verdad que Alesi Arriba, siempre lo he dicho, ¿vale? No me cae nada bien, pero en este caso creo que, bueno, tiene dos vertientes. Tiene la vertiente de es muy lista, viene de fuera y defiende a Raf, ¿vale? Y tiene la otra vertiente que es muy polémica, ¿vale? En esta ocasión le he de dar la razón porque ha defendido a Raf, no porque ahora me esté cayendo de repente bien a Raf, pero creo que no estaba diciendo nada malo y creo que cada vez que habla Raf, o sea, el grupo se le amotine contra él. Entonces sí que es cierto que no lo veo justo. Creo que Raf estaba teniendo una queja con un compañero que no paraba de coger nueces, creo que eran, y todas se las guardaba para él. O sea, ni se las comía él ni se las daba al grupo. Entonces su queja era un poco lógica, normal. Oye, las estás cogiendo tú todas, nos vamos a quedar sin nueces y las estás guardando para ti. Guarda mucha comida. Incluso el propio Jonan, incluso el propio Jonan, ojito, que sabéis que Jonan está así con a Raf, es el que dice, sí, sí, guarda muchísimo, guarda muchísimo. Vale, vamos a verlo. Y esa brutal bronca entre Almas Boyo y Alexia Rivas. ¿Y te las estás guardando? ¿Ni te las estás comiendo? Es que es fuerte lo tuyo, tío. Yo por lo menos acabo de comer un puñado. Y tú llevas guardando desde mañana almendras. Yo puedo guardar hasta Madrid esto. Vale, le responde a Artur que él puede guardar todo lo que quiera, como si se las quiere llevar a Madrid. Hostia, pero Artur con la comida está... Hostia, es tremendo. Pero que bueno, que aparte no me tome por tonto, ¿sabes? Si ya es que me tome por tonto... Hostia, lleva guardando almendras desde esta mañana. Guarda muchísimo, acaba de decir Jonan, ¿vale? Y Alma está ahí con la carita de... En fin, a ver en qué momento... A ver en qué momento, porque yo no quiero darle la razón a Raf. Alma, por ejemplo, no ha comido lo mismo, yo no he comido lo mismo... No es el propio de almendras. Se está preocupando porque todos comamos lo mismo. Es decir, si uno coge más almendras o uno coge más peces, se sobreentiende que es para el grupo, ¿no? Problema de bronca. Artur dice que es un problema de bronca. Que él le hace como dando a entender que el problema no solo es almendras, es un problema de bronca. Que él puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y no se entera que eso es una especie de comuna en la cual hay que compartir, ¿no? Al menos eso es lo que siempre se ha tratado un superviviente, de compartir, pero bueno. Tú tampoco has comido, ¿no? Yo no, por ejemplo, no ha comido ni una. Yo por el principio digo, tú a esta mañana me has hecho una bronca estos mías almendras. Y luego coges mis almendras que yo estaba... Yo no soy tonto, yo me hago el tonto. Pero que no soy tonto, ya está. Le estás dando la vuelta a algo que no lo tienes. Ahora Alma Boyo, que es lo que les estaba diciendo. No sé de qué manera, como no le cae bien a Raf, no sé de qué manera le quiere dar la vuelta a la tortilla. Y claro, ya es cuando siguen un poco ahora a la líder, ¿no? Que es Alma para atacar a Raf. O sea, se erige ella de líder. Porque estáis hablando de dos cosas distintas. Dice que ella no ha comido almendras y que ella no la está formando. Pero es que a Raf no ve normal que uno esté cogiendo todas las almendras que pueda para guardárselas o compartirlas. O sea, es como si uno pesca 10 peces y el resto no pescan. Y dice a Raf, ah, pues los 10 peces para mí. Lógico, no. Pues esto es lo mismo. Todo lo que se recoge, se recolecta, se consigue, hay que compartirlo. Y punto. Pero es que eso es de toda la vida en Superviviente. Que no es lo que queráis, a Raf. Y hay un límite de almendras, dice a Raf. Que le estás dando la vuelta y no me da la gana. En mi cara no me lo haces. Está preguntando si hay almendras porque creo, me imagino, que se han quedado sin almendras porque las ha cogido todas Artur, ¿no? A mí tú no me vas a poner loca. A mí tú no me vas a poner loca. Pues no sé, parece que tengo que estar callado. Y si salto parece como que es algo malo. Pues no, pues hija, pues alguna vez es lo que piensas. Ahora Jonan, que estaba defendiendo lo que decía a Raf, de repente ahora Jonan se vuelve para el lado de Almabollo y de Artur. Qué malos somos. Bueno, pues vale. Hay que respetar lo que le puede mostrar a cada uno. Tampoco ha dicho, simplemente pues me molesta que se me ha cogido la salida. Entonces, no hablo. Alex arriba de una forma muy suavita, sin dañar a nadie. Se oye que solamente está diciendo que no ve lógico que se guarde la comida, ¿no? Esto no es aquí, calladitos, estamos más guapos. Esto no es aquí, es que allí estamos más guapos. Y mirad la actitud de Alma. Pero es que nadie está aquí calladito. No, le estoy diciendo a él. Le estoy diciendo que a Raf, si le molesta eso, tiene el derecho de decir, oye, pues a mí esto me ha molestado. ¿Pero quién le ha dicho que no tiene derecho, tía? Escúchame, ¿no veis que...? Hombre, quien le ha dicho que no tiene derecho, hombre, en el momento que tres os arrebatáis contra él y lo ponéis como poco por tonto, evidentemente le estáis quitando un poco la potestad de poder hablar. En el momento que tres personas se ponen así, sobre todo Alma Boyo, que se pone de pie y empieza ¿Pero tú a mí qué me estás diciendo? Pero, en fin. ¿Estáis todos atacándole en plan los tres para mí? ¿Que estamos atacándole? ¿Y habéis discutido por nada? ¿Que estamos...? Hombre, la veis, estáis discutiendo contra él entre los tres y le estáis atacando. A lo mejor es que ella no se ve. Ella a lo mejor es que esa reacción para ella es una reacción normal. Yo entiendo que a lo mejor ella en su casa, pues, está acostumbrada a reaccionar así y eso para ella es hablar. Pero eso para... Tú háblale así a tu jefe, siempre digo lo mismo. Tú háblale así a tu jefe y verá cómo te va. ¡Has discutido él! 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 La papeleta que quiere gente ya viniendo desde España es... Ahora, ahora, ahora venimos desde España nosotras a esto. No, nosotras no, te estoy hablando a ti. Ana María gritando desde lejos, tío. Lamentable, ¿eh? La papeleta entonces... Hombre, cuando tú dices tres personas... Bueno, no sé si era Dara, ¿eh? No sé. No sé si era Dara, perdón. ...personas atacando, o sea, contando tres personas atacando y después de eso dice... Es que tendrá derecho, ¿no? Ah, es que no puedo decir que Rafa tiene derecho. Pues la misma regla de tres, Alma, también tiene derecho a decir... A ver si no puede tener derecho a Rafa hablar, ¿no? Es que claro, si somos tan mijitas hablando... En el momento que tres personas estáis diciéndole que se está confundiendo, que no insista y que le está dando la vuelta, le estáis quitando el derecho a poder expresarse. Que me parece estupendo, pero que ya es las palabras, o sea, simplemente porque yo diga que a Rafa... Y aparte, la forma en la cual se le ha dicho. ¿Puede decir eso? O como si es Pepita, que me da igual que sea Rafa. La papeleta de no sé qué. Y cuando tú dices aquí, hay tres personas atacando al pobrecito de Rafa, es porque está señalando a tres personas que van en contra del mundo. Mira, Alma, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Alma. Te voy a decir una cosa. A mí no. Te voy a decir una cosa. Ni por amiga ni por amiga. Ahora está diciendo ni por amiga ni por amigo. Ya le está dando a entender que, claro, ella se lleva bien con Isa Pantoja y lo está defendiendo por eso, ¿vale? Se supone. ¿Me dejas hablar? Que insisto, que yo no soy tonto, ¿eh? Que yo sé que Alexi arriba tonta no es, tampoco. Y que seguramente se esté arrimando a Rafa porque le conviene. Porque sabe que es muy querido fuera, ¿vale? No lo voy a eludir. Pero que está actuando por ahora bien. Y estoy sorprendido. Pese a que no es de mí... No es alguien que me caiga muy bien. Pero bueno, las cosas yo las cuento tal y como las veo. Deja de insinuar cosas. No, no insinúo, yo te las digo así. Pues dímelas. ¿Ah, sí? ¿Vale? ¿Cuál dímelas? Te las estoy diciendo. Dímelas amigo por amigo o por amiga o por no sé qué. Ni por amiga ni por amigo. No, no, ni por amiga ni por amigo. Vale, pues me las citas. No es amiga de su novia, entonces ni por amiga ni por amigo. Conozco a Isa y es una conocida a la que le tengo muchísimo cariño. Cuando yo he venido aquí sin decir absolutamente nada de fuera para no decir... La forma... Es que la forma en que le ha dicho a Alexi arriba ha sido muy suave. Oye, pero ¿por qué le quité el derecho a hablar? Así, bajito, suavito. Y ha sido Alma Boyo la que ha entrado a un brote, sinceramente. La forma le pierden en este caso a Alma Boyo. ¿Qué forma ha dicho? ¿Qué forma ha dicho, Alma? Es que tía, a mí es que estos números simplemente porque diga una opinión... Ya está, chicas, que me saben mal, por fa. Y ahora, pues evidentemente a Raph, que por haberlo defendido a él, pues se siente mal, ¿no? Entiendo perfectamente. Yo ya lo he dicho, no comulgo con Alma Boyo por todo lo que estoy viendo en este reality. Creo que Alexi ha estado bien. Puede ser que sea estrategia, no lo sé. Lo iremos viendo, si es descarado la defensa a Raph, os lo voy a decir. Pero yo por ahora nada más que he visto un par de intervenciones y el par de intervenciones ha sido para defender a Raph. Con razón, es verdad que con razón. Pero bueno, iremos viendo si hay algo más, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!